Te voy a compartir mi secreto para dejar tus tenis totalmente blancos y limpios, de una manera muy sencilla, sin utilizar productos tóxicos o dañinos para la salud. Pues bien, iniciamos. Los ingredientes que utilizaremos va a ser, en un recipiente vamos a tener agua, ahí mismo vamos a agregarle detergente para ropa. Después agregaremos bicarbonato de sodio, una cucharada copeteada, una cucharada y media aproximadamente, con eso va a ser suficiente. Después agregaremos una cucharada y media de agua oxigenada. Después vamos a mezclar muy bien para que se incorporen todos nuestros ingredientes antes de comenzar con el lavado. Te aseguro que te va a impresionar el resultado. Ahora lo que vamos a hacer, aquí tenemos nuestros tenis, como puedes ver, están muy sucios, muy manchados. Pues al final te va a sorprender cómo van a quedar. Lo que haremos primero, hay que remojarlos muy bien solamente con agua. Que queden muy, muy bien remojados para poder pasar a aplicar la mezcla que ya tenemos lista en nuestro recipiente. Ahora lo que haremos directamente con algún cepillo que utilizas para tallar tus calzados, tus tenis. Vamos a tallar de esta manera. Quiero que veas al instante cómo comienza a desprender esa suciedad. Créeme que esta mezcla es muy efectiva para la limpieza. Así que lo único que tienes que hacer es tallar por completo el tenis. Procurar en esas partes donde se encuentre mayor suciedad. Ponerle un poquito más atención o tallar un poquito más para que te quede el resultado esperado. Totalmente blancos tus tenis. Antes que nada me gustaría saber de qué ciudad o de qué país nos miras. Déjame un comentario. Y así tallaremos cada uno de nuestros tenis. Ya tenemos listo uno. Ahora nos vamos a pasar al siguiente antes de irnos a otro paso más. Ya que quedaron completamente tallados y limpios, aquí puedes ver, vamos a remojar muy muy bien solamente con agua. Es importante que retiremos por completo lo que haya quedado de la mezcla que utilizamos para blanquearlos, para limpiarlos. Así que con la ayuda del agua vamos a remojarlos muy muy bien hasta que creas que están listos. Después de dejarlos a secar en el sol, este será el resultado. Créeme que me parece increíble. Te aseguro que te gustará. Nos vemos en el siguiente video.